He estado mirando porque también me pusieron el ejemplo del coche y también el tema de que era de maquetación, distribución y he estado buscando una comparativa en distintos libros ilustrados. Por ejemplo, de autores nacionales, un libro ilustrado, voy a poner por ejemplo Laya López, sus libros son 17 euros. Tenemos por otro lado libros como la guía ilustrada de Orgullo y Prejuicio, en tapadura también, que también tiene unas 300 páginas más o menos y eran 37 euros. Y luego también ya me fui al mundo El Señor de los Anillos y todo el tema de ilustraciones, por ejemplo, la que más cotizada está, por así decirlo, que es los tres tomos más El Hobbit, ilustrados por Alain Lee, o sea, los cuatro libros, cuestan 100. Entonces, claro, es una comparación, o sea, aquí en España, por ejemplo, tenemos el tomo íntegro que está anotado en los márgenes, con pie de página y todo, que cuesta 57. Entonces, claro, si nos vamos ya a precio de mercado, hombre, pues sí me parece un precio desorbitado, teniendo en cuenta que no ha habido ilustrador y que lo ha hecho todo una máquina.